Tony Moreno es una de las presentadoras que más empatía darrocha en los platos de televisión. Aunque ha tenido varios cambios en su carrera, como cuando tuvo que pasar de presentar viva la vida a mujeres y hombres y viceversa, siempre ha remontado el vuelo y ha demostrado saber adaptarse a cualquier tipo de circunstancias. Ahora vive completamente feliz y ilusionada con su embarazo. Además de eso, este lunes por la noche ha estado en los premios Iris para recoger el premio del jurado y una vez allí, la presentadora confesó cómo se sentía. De repente me he empezado a poner nerviosa. Sí, no, me digo, ¿qué digo? Tengo un minuto. O sea, que fui a decir una cosa. Hoy he ido a hacerme una ecografía, la niña se ha dado la vuelta y tengo el diafragma aquí, así que voy a pedir dos minutos. Yo creo que me lo van a dar, ¿no? En cuanto a su embarazo, Tony Moreno ha explicado en qué momento se encuentra. Tengo un embarazo bueno. Lo que pasa es que ya te pesa, o sea, ya es... Eso las embarazadas lo saben. Hay unos meses de mucha fatiga, hay otros meses de mucho peso y 46 tacos, ¿no? Sobre el nombre que pondría su hija, la presentadora asegura que está casi convencida y Lola suena muy fuerte en su cabeza.